Buenas tardes chavalones Y los clientes reportaron tu vanguardia que peligro De donde viene y pa donde va el huachito preguntaba Y inclinándose el sombrero al tiempo alzó la mirada Yo vengo de Sinaloa y voy pa viejo camarada Quiero hablar con el macizo y me va cambiando el tono Aunque me mires tranquilo yo también manejo el plomo Así que abre la puerta o las abro yo a mi modo Aquí yo estoy comandante como quien dice el macizo La puerta no se abre sola aquí te arreglas conmigo 100% sonorense y también tengo los míos Traigo un torto bien cargado con materia colombiana La llevo pa'l otro lado Tiene que llegar mañana Ahí le dejo un milloncito y algo pa' la desvelada A las tres de la mañana se escuchó una tracatrera Los huachitos celebraban El tortón cruzó frontera y un compás de Sinaloa Anda pisteando en Las Vegas La dejo la que intentó en lasades en lasades en lasades en lasades Era una complexidad para la sala de salta La dejo en lasades en lasades en lasades en lasades en lasades Ancient willingness a llegando makCD turna Lo que mancha a cenar en lasades en lasades En lasades a 110 de lasades en lasades en lasades en lasades dificulta para la唱 Blucoma Deja King Durya King Gracias por ver el video.